El tema de seguridad ciudadana es fundamental en Colombia y en cualquier parte del mundo, es uno de los principales talones de cualquier gobernante y hay que verlo de forma integral. La política pública de convivencia y seguridad ciudadana debe prevenir, debe identificar cuál es el riesgo para evitar que pase. Cuando ya hay un homicidio, cuando hay una lesión personal, cuando hay un hurto, ya el delito sucedió y el derecho humano a esa persona ya fue violado en toda su magnitud. Por ello, es fundamental hacer un estudio de cuáles son las dinámicas delincuenciales y criminales y entender que toda convivencia está relacionado con cualquier problemática y puede escalar a criminalidad de oficio. Toda conducta incívica, es decir, todo aquello que está afectando la corresponsabilidad y la convivencia, va a escalar a un conflicto, el conflicto a una violencia, la violencia a un delito y el delito a una criminalidad de oficio. Si bien tenemos los mejores datos en el tema y tasa de homicidios en el país en los últimos 30 años, estamos preocupados por otras situaciones del día a día, como el hurto a personas, como las lesiones personales, como la violencia intrafamiliar que están atacando nuestras casas, nuestras comunidades y nuestras familias. Solo para ver un ejemplo, en Bogotá hay un aumento del 62% del hurto a teléfonos celulares. ¿Cuál es la problemática de esto? Que necesitamos desarticular la red delincuencial y las dinámicas que están relacionadas con ello. Por cada teléfono celular la ganancia es de 650 mil pesos y al salir del país 4 millones 500. Hasta que no se desarticule esa dinámica económica de cada una de las bandas delincuenciales, no podemos atajar ni atacar este delito. Pero también hay unos conceptos culturales que son fundamentales para poder trabajar desde allí. Si los colombianos siguen comprando teléfonos celulares robados, van a seguir robando celulares. Y así con todas las autopartes de vehículos y el resto de delitos. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar la posibilidad de crianza de nuestros menores para que no asuman la criminalidad de oficio como una alternativa de vida. Pero hay también que poner atención a varios puntos, como la crisis carcelaria y penitenciaria, el hacinamiento que llegó al 52% en los últimos tres años, las barreras de acceso y de justicia y todas las posibilidades que deberían darse para garantizar derechos humanos. Hoy una denuncia dura entre 3 y 12 horas y los costos van por cuenta de la víctima. Además de todos los procesos que tenemos represados por investigaciones que no hacen que nos permita una política integral de prevención y de resocialización de aquellas personas que no han tenido otra opción sino el crimen. Desde aquí tenemos que ver que la seguridad y la convivencia es un proceso colectivo de todos, no solo del Estado sino también de cómo me regulo y no necesito un policía como ciudadano para comportarme bien y así no alimentar la criminalidad de oficio que está afectando al país. Viene un proceso muy interesante pero también muy fuerte que es el posconflicto en lo urbano que necesita unos retos y esos retos es cómo logramos una convivencia pacífica a partir del respeto entre la diferencia.